¡Qué bonito, mi amor! ¡Lo nuevo de Granizado! ¡Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo! ¡Qué bonito es despertar entre tus brazos! Y ver amanecer en tus brazos Saber que siempre me guiarán tus pasos Si me tengo, ¡qué bonito! Nunca luce tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí nada me pesa Si te tengo, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, te felicito ¡Qué bonito! Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en mi mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Saludito para el liceo Quiraleo Allá en Paridoche, amigo del liceo ¡Gracias por el aguante! ¡Y Granizado! ¡Granizado tiene ese! ¡Ese que es el yo, ¿viste? ¡Y envíe al amigo NASA! ¡NASA! Nunca luce tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza De aquello que perdí nada me pesa Si te tengo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy, te felicito ¡Qué bonito! Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan no falten en mi mesa Yo sé que lo demás vendrá solito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y es para que yo! ¡El amigo ratoncito! ¡El ratoncito! ¡Seguimos! ¡No! ¡Seguimos! ¡No! ¡Seguimos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡No! ¡No!